hola chicos que tal hoy estamos en un vídeo sobre cómo compartir el audio y también sobre cómo compartir pantalla y ver el vídeo aquí pues en discord ahora lo que nosotros vamos a hacer primero es ver cómo se puede ingresar a esto que llamamos canales de voz pues aquí aquí en la parte de la de la izquierda cuando ya ustedes se encuentren dentro ya de dentro ya de algún servidor no que son estos de acá que si ustedes quieren ingresar a uno normalmente les envían un enlace y ya pueden ingresar no entonces una vez que estamos ahí podemos darle esto que dice gaming por ejemplo que es uno de los canales de voces y ya se y ya se encontrarían dentro no si quieren salir pues podemos ver que en la parte inferior acá dice desconectar solamente le damos clic y pues ya estamos fuera no si queremos ingresar nuevamente pues le damos ahí no si es que nosotros escuchamos la música por ejemplo el groovy muy fuerte o nosotros queremos escuchar que un compañero hable más bajo aquí se puede colocar en el del usuario que tan grande o que tampoco quiere que suene no aquí también pues se puede silenciar completamente se habilita el vídeo entre otras opciones ahora si es que lo que si es que lo que quieren es pues compartir el vídeo para que se les pueda ver tipo como un zoom pues tienen esta opción que es la opción de vídeo ahora sí que los hilos que están es compartir para en pantalla aquí lo que se hace es una especie ya de transmisión entonces se puede compartir alguna página o alguna aplicación en específico que tienen abierto o también se puede con o también se puede compartir pues todo lo que estén haciendo mediante esta función que de pantalla a que en función de pantalla le dan le dan a lo que es screen y pues también pueden ver cuál es la calidad nos vamos a la calidad máxima gratis que 720 porque para más pues tienen que pagar acá le vamos a dar en directo y automáticamente ya figura su pantalla que ustedes están viendo si es que alguien más quiere verlo pues acá figura en directo sitúan el mouse sobre el nombre y en la parte de acá que actualmente dice está transmitiendo ahí va a decir ver transmisión entonces vamos a darle clic ahí y ya se va a poder ver ahora sí que lo que nosotros queremos dejar ya de transmitir pues en la parte izquierda inferior dice dejar de transmitir solamente tenemos que darle clic ahí y automáticamente ya sale ahora hay veces en la que uno está transmitiendo y escucha su propia voz ese es uno de los problemas supongo que más van a van más van a tener y para ello pues pueden darle aquí a su presión de ruido crispy no pueden darle a suspensión acá para aprender porque en muchas veces pues esto arregla el problema pues esto sería todo todos chicos aquí también por último tienen para ustedes mismos se siguen silenciarse también pues para dejar de escuchar no esto sería todos ahora sí nos vemos hasta en un siguiente vídeo y pues espero haberles ayudado